Tiffany, el impacto del huracán Milton en la Florida dejó más de 17 muertos, pérdidas por 50 mil millones de dólares, más de 2 mil personas sin energía, miles de evacuados. ¿Cómo lo has vivido vos como reportera de Univision ahora en Sarasota? Sí, Carlos, creo que el huracán Milton hay que verlo en combinación con el huracán Helín que pasó la semana anterior, porque fue como que uno encima del otro ni siquiera se habían recuperado. El otro huracán pasó un poquito más al norte de aquí, pero esta zona, que es la zona del Golfo, es una zona donde hay muchas casas de vacacionar, si ves a mis espaldas, veleros, o sea, aquí hay mucho el deporte de la pesca, son casas millonarias, condominios millonarios, entonces las pérdidas son a esa magnitud también, ¿no? La mayoría de los muertos en este caso fueron de los tornados que aparecieron sorpresivamente por todos lados más al sur de acá, y también aparecieron en la costa este, o sea, la costa que da hacia el Atlántico. Entonces fue, traía mucho temor, como el huracán Milton hizo mucha historia, rompió muchos récords antes de tocar tierra, o sea, había mucho pánico, un éxodo, creo, histórico, de millones de personas que salieron. Cuando nosotros veníamos en carretera horas y horas, nos topamos el tráfico en dirección opuesta, era impresionante. Entonces, por ese caso, creo que se salvaron muchas vidas, pero, pues, son dos huracanes muy grandes en dos semanas, y eso creo que fue lo que hizo que esto fuera tan catastrófico. El huracán Helen que has mencionado fue mucho más mortífero, provocó más de 220 muertos, y en el caso de Milton, todas las evaluaciones coinciden en que pudo haber sido mucho peor. ¿Qué fue lo que mitigó, de alguna forma, el impacto del huracán Milton? El huracán Milton venía con categoría 5, y en las últimas horas, antes de llegar a tierra, parece como que se dio vuelta. Estuve escuchando meteorólogos y expertos en el tema, como que se puso de lado, no sé cómo. El agua la traía más al norte, pegó más a Tampa. Tampa está como a una hora manejando desde aquí a unas 40, 50 millas. Entonces, el agua quedó más al norte. Por este lado fue más el viento. Nosotros nos estábamos quedando, no encontramos hotel, nos estábamos quedando en un Airbnb, alquilamos una casa, y la verdad es que la lluvia llegó hasta que pegó el ojo, y después del ojo ya sentimos muy poca lluvia y eran más los vientos. Creo que el huracán Helen tenía mucha más lluvia y vino con más fuerza, pero Milton, a última hora, pasó de 5 a 3, los vientos no fueron tan fuertes, las lluvias fueron más al norte, y como que se desordenó un poco, y eso fue beneficioso. ¿Qué información hay sobre personas de la comunidad nicaragüense en distintas partes de la Florida que pudieran haber sido afectadas por este huracán? Hemos vivido en carne propia lo que son huracanes de categoría 5, y aunque el cono, o sea, ponía, la tormenta tenía un diámetro inmenso y ponía a todo el estado bajo alerta, pero se sabía que en Miami más bien iban a ser, solamente iban a ser, pues, fuertes lluvias. Para mí la medición es el aeropuerto, el aeropuerto de Miami nunca cerró, entonces eso, los expertos que saben de esos temas al no cerrar el aeropuerto, a mí me queda claro que no están esperando vientos que sean más allá de cierta velocidad que no consideran, pues, que es una amenaza al aeropuerto. Entonces, en Miami era más como la expectativa de saber que venía una tormenta catastrófica al norte y, pues, todo el mundo como asustado, ¿no?, de lo que se venía, pero sabiendo que no les iba a tocar directamente. ¿Qué dicen los testimonios de las personas con las que has podido hablar en la zona afectada por el huracán? Sí, fíjate que en los últimos dos días hemos estado conversando con la comunidad hispana acá porque como Univisión te imaginas que esa es nuestra audiencia y nosotros vamos detrás de ello, las personas que podemos entrevistar. La verdad es que la zona más tierra adentro sufrieron muchas inundaciones porque son barrios mucho, pues, no quiero decir marginales, pero son como de clase de trabajadores, no tienen los desagües adecuados, muchos árboles están bloqueados, la energía eléctrica. Lo peor aquí es que van a pasar días sin electricidad y eso es caótico porque, pues, estamos en un estado que es muy húmedo, mucho calor. Estuvimos en una casa que causó un incendio por electricidad. Entonces, ahorita están en la parte de la recuperación y el problema también es que muchos de estos hispanos, pues, no tienen el estatus legal adecuado para pedir ayuda de emergencia. Entonces, se sienten como que no tienen derecho a llamar a un número de emergencia o pedir ayuda de emergencia. Entonces, es navegar una situación un poco complicada. A pesar de la tragedia que se ha vivido en Florida en estos días, esto también ha tenido un impacto en el debate electoral. El expresidente Donald Trump, por ejemplo, ha estado atacando y diciendo que zonas pobladas por republicanos no han sido asistidos por el Estado y hasta que la ayuda de emergencia destinada a las agencias ha sido desviada para asistir o apoyar a migrantes ilegales. Estas denuncias de Trump han sido rechazadas, han sido negadas, pero se ha convertido también en parte de este debate electoral. Claro, es inevitable a semanas de las elecciones que el expresidente Trump no aproveche esta oportunidad para tratar de sacar ventaja. Recordemos que Trump es un residente de la Florida, pero también no hay que olvidar que el gobernador de la Florida, de Arron de Santis, es un gran republicano que apoya abiertamente al expresidente Trump. Incluso muchos dicen, lo catalogan como un mini Trump, porque tiene en algunos casos políticas más conservadoras aquí en la Florida que a nivel nacional. Y el gobernador de Santis, él lo ha negado, él es muy popular aquí, él ha ganado la reelección por un margen bastante amplio. Entonces, es más la retórica para la audiencia, me imagino, fuera de la Florida, pero para los residentes de la Florida saben que eso no es cierto, porque el gobernador y aquí ya son expertos en las ayudas, en recibir, en cómo se distribuye, y la verdad es que en la realidad no es así. ¿Y cuál es la percepción o la evaluación que tiene la gente de la reacción de las autoridades en la prevención, en la evacuación y en la movilización de recursos ahora para poder asistir a las personas, a las empresas y a las instituciones afectadas por el huracán? Días y horas antes que llegara Milton, la movilización de maquinaria fue impresionante. Movilizaron generadores, torres de eléctrica, o sea, la verdad, la verdad es que el esfuerzo fue titánico, lo que hicieron antes que llegara la tormenta. Y hasta ahora, por ejemplo, nosotros estamos aquí en la bahía y al otro lado de ese islote que ven ahí está el Golfo. Esas partes estaban incomunicadas apenas ayer y hacia la derecha está un puente, no sé si logras verlo. Ese puente ayer estaba cerrado, hoy ya está abierto. Entonces se ha notado de manera muy rápida cómo están abriendo las vías de acceso y permitiendo que la gente vaya a chequear, a ver cómo están sus casas, sus hogares. Entonces sí, se mueve rápido. Como te digo, Carlos, o sea, la Florida es los expertos de los expertos en estos asuntos de lo que son las tormentas y los huracanes, así como California lo es, por ejemplo, en asuntos de terremoto. ¿Cuánto tiempo se estima de que vuelva a la normalidad? Todavía hay millones de personas que no tienen acceso a energía y supongo que no ha concluido la evaluación de los daños en todo el Estado. Sí, yo creo que esa parte usualmente es un poco rápida, se va a ir avanzando, avanzando. En cuestión de semana, la energía eléctrica se va a ir estableciendo rápidamente. Aquí en la Florida el problema a largo plazo grave son las aseguradoras. Cada casa, cada apartamento, cada barco tiene un seguro que va a cobrar y entonces las aseguranzas ya están anunciando que van a tener que reducir sus presupuestos, están quebrando algunas y esa es la parte más complicada. Ahora el Estado está hablando de pasar legislación para proteger a los dueños de propiedades de que las aseguradoras no te quiten el seguro o la póliza, que lo hacen de manera aleatoria de un día para otro, te notifican así nomás y te dicen ya no te vamos a cubrir y el banco y, ¿verdad? Porque entonces esa es la parte más complicada, es la parte de los seguros y la reparación que ya no es parte del Estado, ya es parte de las aseguradoras de las viviendas. Gracias Tiffany, estaremos pendientes de tu reporte en Univisión. Gracias Carlos. Saludos.